¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem, en el capítulo 19, en Es Nuestro Hogar. En verdad, ya lo estaba grabando, pero el juego se me bugueó, no sé qué pasó, que de repente se me cerró el programa, el programa, el juego en la Nintendo Switch, como que había un error con el cartucho, y nada, después de 20 minutos grabados, me fastidió y a empezar de cero, la verdad, no sé qué ha podido pasar. Deciros que ya he invertido, he comprado muchas insignias, he optimizado el inventario a todos los héroes, y nada, he subido de clase a Takumi, a Sander, y creo que a ninguno más, si no recuerdo mal. Le he comprado un par de insignias a cada uno, y todo lo que he podido, básicamente, todo lo que he podido. Ahí he estado un buen rato invirtiendo, nos ayudará a pasarnos el capítulo un poquillo mejor. Sander no está, pero Takumi sí que está en este capítulo. Ahora lo veréis, y nada, básicamente, hay mogollón de monstruos, conseguimos prácticamente en el segundo bastión que conquistamos, conseguimos ya los mil muertos en el capítulo anterior, ya veréis, a lo mejor en este no me paro tanto porque ya me lo he hecho y tal. Había cogido el pergamino de Ana, pero nada, me tocará volverlo a coger, pues, básicamente, porque no se me ha guardado ningún avance, ni las insignias que había comprado, me ha tocado hacerlo de cero, básicamente. Así que nada. Vamos a pasar esto, y vayamos sin más dilación, al mapa táctico, hay mogollón de personajes en este de aquí. Vamos a unir este a Corrin, Corrin que se venga para aquí, Frederick que venga aquí, se van a cruzar. Ya habéis visto, tenemos aquí a Takumi, Takumi que se puede unir a Frederick. Ryoma a por este, y está Corrin, está Darren por aquí, está Lisa, no Lucía, no sé por qué me salía Lucía. Está Darren, que Darren va a venir junto a mí. Antes sí hice equipo con Darren, no me fue nada mal. Vamos a hacerlo así, comencemos la batallita, y Dios dirá y proverá. A ver qué tal, a ver qué tal nos sale. Vaya pelacos, me da a mí que dentro de poco me lo tengo que cortar, eh. Vamos a ver. Vamos a matar a estos, del tirón. Así me gusta. Eh, no me sorprende que los portales están bien protegidos, y tanto es que ya. Mirad qué cantidad de bicharracos, amigos. Nos hemos unido ya a Darren, que ha venido a junto a nuestra. Mataremos a los guardas autóctonos estos. Así me gusta. Este no es, este no es, pero bueno. También me viene bien. Que me da objetillos ahí. Vamos a coger este puesto. Vale, perfecto. Así me gusta. Vale. Eh, no podemos ir por ahí, porque está esto ahí derruido. Que bueno, eso es otro tema que vais a ver después. Eh, se reproducen los edificios, ahí se mejoran. Que es una barbaridad, sin... De buenas a primeras desaparecen. Así que vayamos. Ahora ven todos los monstruos. Tranquilos, amigos. Nos va a salir una aldeana por aquí al fondo, que tendremos que salvar el bar. Así que voy a venir primero a por este. Voy a vencer a este del tirón. Este jefe de bastión. Ah, no, este es jefe de bastión. Jefe de bastión está ahí dentro. Lo que os digo. ¿Veis que ya tengo 308 muertos? Es una saldajada y no he hecho nada. No he avanzado ni 3 metros. Ni 3 casillas he avanzado. Subimos de nivel... Ah, no, sube Liana. Hermanita. La aldeana está en peligro, lo que os decía. Ahora te salvo, amiga. Vamos a este puesto. Corrine ha vencido al luchador. Vamos a activar la ultimate. Ahora tenemos a Darren. Así que golpecitos y espadazos. Es que mirad cuánto se lleva ahí. 60. Tranquilamente, 60 monstruos. 77 monstruos del tirón. Amiga, estarás ya salvadita, ¿no? Vale, vale. Thank you. Pero aún así te quedas por aquí, ¿eh? Ahí está. Rogue One, sabía yo. Es que... Lo sabía ya del anterior. A ver. Hacia arriba no puedo ir. Así que vamos a ver. Joder, cuánto guarda autóctono tiene aquí mi amigo. Vale, Darren. Así me gusta. Haciendo equipo conmigo, progresarás. Vale, vamos a matar a este guarda autóctono. Aquí vamos la ulti. Eh, no está Darren conmigo. ¿Qué pasa? Estaba ahí Corrine luchando. Creo que es Corrine. Que me tomé. Y acabaditos todos. Corrine, Liana. Corrine que... Tiene poca vida. 700 y pico del tirón. Vale, aquí tenemos ya unos montos. Vale. Hacia arriba no puedo ir. Eh, vamos a ir entonces. Hacia abajo. Ah, este es el que dejé antes ahí a medias. Tengo aquí a todos mis queridos compañeros. Vamos a por estos de aquí. ¿Y quién sube? ¿Quién sube? ¡Frederick! Amigo mío. El guardia autóctono ha caído. Vamos a matar a este. Que sí, que ahora ha matado al guardia autóctono. Vamos a matar a ese exceso de bastión. Darren se los liquida a todos. Y activé demasiado pronto la ulti. La impaciencia me pudo. Tenemos ahí la... ¿Cómo era? Venas no sé qué. Aquí. La activamos. Vamos a conquistar... Estos de aquí. 1050. Lo que os digo. Desaparece así. El edificio. Y vamos a ir... A junto de... Nuestra querida amiga Ana, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos. Interrupción del teléfono. Pues va a sonar la musiquita por ahí. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Vale, vale, vale. No puedo ahora levantarme a cozorlo. Así que nada. Aquí vamos a matar a este que está distraído. Buah, 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 buah. Salvajada aquí. Salvajada. Venga, venga, venga. Volveremos pronto. Tú tranquila. Activamos esto. Vale. Ah, que tengo que... Que voy en dirección contraria, amigo. Si no me avisáis, chavales. ¿Qué pasa? Vamos directos a la victoria. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tenéis que tener. La de mi amigo Daren. A ver, aquí. Jefe de bastión. ¿Quién sube de nivel? Nuestro querido amigo Daren. Olé, olé. Así me gusta. Vamos progresando, pero... ¿Qué? Tendré que matar a este jefe de bastión, supongo. Aquí vamos a Daren. Que le ataque. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tendré que conquistarlo, pero por ahora no veo... Aquí está el jefe de bastión. Pensé que ya había acabado con él, sinceramente. No os voy a engañar. Parece un ninja aquí, o qué. Y fuera. Ahora viene el problema. Cuando bajé a salvar a este, voy a coger otro camino, porque la otra vez se me bugueó cuando entré por el lateral derecho. Así que vamos a entrar de frente, a ver si esta vez no se me buguea. Vamos a matar a este. Buah, qué rapidez a la hora de matarlo. Aquí. Aquí. Estaba matando a todos estos, y de repente se me bugueó. Activamos la ulti con Daren, ya que estaba ahí a lado mía. Vale, vale, vale. Y estará un guarda autóctono ahí bien cubierto, amigos míos. Hay un jefe de puesto aquí nuestro. Vale. El guarda autóctono fuera. Este nada. Nos dura un hachazo. Y vamos a ir a por el siguiente. Vamos a subir por aquí, que ve... No, por aquí no es. Por aquí no es. ¡Billy! Aquí lo tenemos. Activamos el despertar, que no lo habíamos activado hasta ahora. Y este nos va a durar menos de lo que canta un gallo. Y fuera. Vale, el caballero ha caído. Uno menos. Seguimos progresando hacia adelante. Por aquí, a ver quién es el valiente al que tengo que matar. ¿Quién me abre la puerta? Vale, aquí no puedo abrir la puerta. No hay ninguno de estos marcables. ¡Quiero que me abráis la puerta! ¡Finish one! Pues he activado la ulti sin querer. Bueno, me he sobrado. Vale. No puedo subir por ahí. Me toca ir hacia abajo otra vez. Mátale a ese hombre. De nada, amigo. Vamos, Billy. Billy el niño. Billy el pistolero. Por aquí no puedo entrar. Joder, me hacen dar unas vueltas. Que me toca ya la moral un poquillo. Y esta aún no está abierto. ¡Qué rabia! No puedo destruir nuestra ciudad. ¡Yo protegeré a mí mismo si necesito! A ver... ¡Tú, fuera! Así me gusta. El ladrón avanza hacia ya el cofre. Pues... Voy a activar a alguien para que venza a este ladrón. No me apetece entretenerme. ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¿Está Liana? ¿Dónde está el ladrón? Bueno, aquí va. Si yo tengo que ir hacia ahí. Porque por ahí... Sí, tengo que ir hacia ahí. Básicamente. Activo esto que Ryoma ya lo ha conquistado. No nos vamos... A ver... Ya te venzo. Ladróncillo, ladronzuelo... Está por aquí. El ladronzuelo está por aquí. Liana. Hermanita mía. A ver, los cofres normalmente son un poco caca. Realmente, a lo mejor tienen un arma, una poción, un algo... Pero bueno, no está mal tratar de cogerlo. Cogemos la llavecita al ladróncito este. Tenemos ya la llave. Pues sí, tenemos ya la llave. Ya acudimos rápido. Ahí hay un guarda autóctono. A ver, esto... ¿Qué nos da? Una mierdecilla. Un dragoncito... Eh... Muertecito. Me da a mí. O al menos lo vamos a intentar. Frédéric está en peligro. Pues... Frédéric está en peligro. Frédéric está en peligro. Frédéric, fuera de ahí. Frédéric, tú... ...con el aldeano. Básicamente. 1750. A ver... Así me gusta, ya, hombre, dragoncito de marras. Vale. Voy a ir a donde estaba Frederick, porque es que si no... Si no, chungo marrón. La aldea no está en peligro, pero allá va Frederick, amigo mío. No quiero morir así, pues no mueres, amigo. ¿Quién es, quién es, quién es? Oh, Corrin. Linajenor. Vale, vale, vale. ¿Quién es, quién es? ¡Daren! Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Guarda autóctono, fuera. ¿A que sí? ¿A que sí, amigo? ¿A que te vas, fuera? Pues nada, una ulti a todos vosotros, de chulo y fuera. ¡Ay, amigos míos! ¡Qué poco me duráis! Estabais tocaditos, eso hay que reconocerlo. Frederick estaba en peligro, pero... ¡Nivel 50, chavales! ¡Gran Lord! Vale. Esto es nuestro. Vamos a coger este puesto. No hay nada que preocuparnos. 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 Esta vez, abrimos todos los portales, por seguro. Oh, sí que sí. Esta es Sander. No le vamos a dejar defenderse. No vaya a ser. Dos mil. La barbaridad de dos mil. Oye, ¿me estáis tocando ya la moral? ¡Ah, alguien, para salvarme! Olé. ¿La baza se desplazará? No puedo protegerse. ¿Dónde estás, aldeano? Te llevarás a esta armadura en victoria. El aldeano estaba por aquí. O debería estar por aquí. Pues el aldeano ha desaparecido Han derrotado al aldeano Pero si estoy aquí ¿Dónde se había metido? Bueno Vamos a activar aquí a mi querido amigo Vale, por aquí no puedo entrar Así que Vamos hacia abajo y por aquí Ahí hay otro guarda Qué buena, qué buena El luchador ha caído Uno menos Activamos el despertar Que nos ponga a este guarda A este guarda Bastante sencillito de matar No nos preocupamos La más mínima por este Billy Ahí, el guarda ha caído Y ole, qué combinación de botones Así me gusta El soldado ha caído No paramos Y conseguimos 2200 Es que salvaje ¡No! Lo que ha activado ¿Le dan unas locuracas a esto? A ver No quiero que se me termine El este ya Quiero coger Vamos a ir por aquí Vamos a Esto vale Me lo liberan La torre se reconstruye así De buenas a primeras No hace falta ni obreros ni nada Perfecto Perfecto Gracias a los dioses A ver Voy a ir El cofre Déjame coger el cofre ¡No! Ah, que no tengo la llave Claro Pensé que podía coger el cofrecito Amigos Pero no es así Porque si no tengo llave No se puede abrir el cofre Vale, vale, vale Nuestro hogar estaba Más que reconstruido Vale Entonces he puesto fuera Nos queda solo uno Vale Solo un bastión No, por aquí Por aquí Amigo Y por aquí No, por aquí aún no es Por aquí para arriba Eh Solo nos queda este Parece que solo nos queda este Y ya terminamos el capitulito Al final he ido un poquito más rápido De lo que me estaba tomando En el vídeo anterior Pero es que Era necesario Porque Al final es un poco rayada Repetir lo mismo Vale, vale, vale Nuestro estratega Dale Sube de nivel Misión completada Bastiones enemigos Ya ha terminado el capitulito de hoy Chavales Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis darle un buen like Sentiros libres de suscribiros al canal Y activar la campanita Ya que lo hacéis Así os enteraréis de cuando subo vídeo Que es normalmente todos los días A las seis y media de la tarde Hora española Y nada Llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!